Me llamo Laura, tengo 30 años y he venido a Casas MT porque hace poquito que me pidieron matrimonio y queremos comprarnos una vivienda ya para que sea nuestra. Y ella, muy ilusionada, nos ha buscado para que le encontremos su nuevo hogar. Con unos detallitos insignificantes, enseguida sabían lo que queríamos, lo que buscábamos y Manu nos sorprendió un montón, acertó. ¡Gracias!